Te invito a que formes parte de esa iniciativa, la iniciativa de restaurar nuestra tierra. Lo puedes hacerlo en cualquier lugar, tú puedes hacerlo, empezarlo en tu jardín, en un rinconcito, ahí puedes restaurar un pedacito de este jardín, o sea también a escala muy grande. Restauración piensa no así solamente en grandes dimensiones, sino también la más pequeña dimensión también contribuye a la restauración y a nuestro planeta.